Voy, voy, tengo que reaparecer y todo Hostia, pero esto es más lento que el caballo es malo Adri, ¿dónde está? No puedo, ese vas tú solo No, espérate, espérate, no te ha puesto a hacer ningún... O sea, no aparezca No aparezca, eh Vale Que solo hay un hueco en el tuyo Que te esperes ¿Por qué? Porque ahora después te deja entrar ¿Qué pasa? Que coño, suelto una niebla No, pues, no ¿Qué va? Yo siempre me espero un poco y me deja Pues no, pues nada, voy para dentro Ahora, joder, ahora me ha dejado Justo cuando le da ¿Puedo me suicidio? Pero esto va lentísimo, eh ¿Suicidio? ¿Hombre? Me suicidio Vale, 0-1, no pasa nada Voy para allá Estoy, 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 ya Estoy dentro Ahí está Ahí estamos Vamos, niños Vamos, pa' ver Vamos, pa' ver Madre, madre Tío Quito parado Échate un poco así para la derecha Adelante y a la derecha Adri Ahí, perfecto, perfecto Para, para, para Sí, tío, no se ven nada Sin nada, nada, nada A E no llegamos, eh Pero a C sí A C hay que ir corriendo ya Empieza una Empieza una A C, a C Corre Ya, vamos primero y segundo tú Corre, corre, corre 100 metros 90 No, 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 no 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 Me he encallado No, una mierda No, una mierda Tío No me cargo la mierda esa, tío Vamos pa' otro lado Ya, no pasa nada Vamos pa' el pa' el que hay salseo allí Hay gente en él No, pero si la acaban de capturar Sí, pero están quitándola Vamos pa' la gente Yo miro la espalda, eh Oh, qué grande Yo no veo nada ¿Qué pasa? Hay mucho humo ¿Qué pasa? Acaba de aspetar Eeeh Está pasando algo, eh Sí, que hay una nube de esta Que suelto Pa' que no nos vean Ah, vale Ahí, ahí Marcado Vale Yo cubro la espalda, eh Porque los lados Es una mierda Ya he sueltado la nube Vale Suéltala ya Entre la tormenta y esto No nos ve ¿Qué no me la ve? Se va, se va, se va, se va He subido nivel ya Dios Así subes de nivel facilísimo en este juego, tío Facilísimo Aunque no maten nada ¡Eh! ¡Eh! Tenemos uno detrás Nos está reventando mi tanque ¡Corre! Corre, corre, corre Estamos muertos, estamos muertos Me bajo, me bajo, me bajo Estoy solo con el tanque Con el que no ha reventado El que te ha reventado a ti Corre, te parece Llevo del conditán ¡Míralo, míralo! Ha pasado de mí, ha pasado de mí Ha pasado de mí ¿Ha pasado de mí? No, lo he conseguido Pero está aquí, está aquí, está aquí ¡Corre, corre, Forrest! ¡Corre, niño! Ojalá se baje del tanque, macho Cojo el franco que mata O sea, que le hace daño ¡Lo he reventado! Ah, no Me ha tirado de la misma ¡Que sí, que sí! ¿Dónde está? ¡Qué grande, compañero ando, mi vida! Lo tengo delante, mía No tengo bala Dame bala, por favor Es que esto no le hace daño, tío ¡Pero es que lo tenía a la espalda! Entonces ¡Eh, tengo aviones! ¡Tack, plane, bomber! ¡Pfff! ¡Qué una mierda! En las montañas estas no se ven nada ¡Eh, se ha sacado la niebla! ¿Me viene el bombardero? ¡No! Estoy vivo, ¿eh? ¡Eh, claro! ¡Otra vez! ¡Es que hijoputa! ¡Está vivo! Todavía sigue vivo, ¿eh? Puto tanque ese ¿Dónde está? Yo el tanque en G Voy para allá Yo no sé dirigir Ahí no contigo, pero no le dan ¿Se la ha cargado? ¿Sí? ¿Al de las nuestras? ¿No? ¿Es que no está siguiendo uno? ¿No está siguiendo uno, tú? Sí, yo Tío, es que no se puede hacer nada contra ese tío Me suicido ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Venés? Voy, voy, voy No voy a llegar, pero... Sí, sí, sí Voy a patas, ¿eh? Acabo andando Yo creo que tengo más Bueno, porque no tengo coche ninguno No se da igual Yo creo que ya Aquí hay un coche Cuanto eso, estoy con para allá Estoy a 300 metros Viene un tanque, viene un tanque Coge un coche y 20 Aquí a tu derecha A tu derecha Tu derecha A la derecha Me están reventando Sí, ya Tú, que estoy detrás ¿A tu derecha? ¿Detrás tuya? ¿Dónde? Ah, coño El que está el tanque por ahí Tú, vente para acá A eso voy Tú, ten cuidado Me subo en camino En marcha Venga, el dueño anda Tío, ya han pillado a oje Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Ah, no, ahí lo están pillando Pero no te metas mal medio El pueblo ¿Cómo se repara aquí, tú? Tienes que tener clase O sea, tienes que ver Tienes que haber salido adentro ¡Digo! ¿Cómo entramos la puerta, tú? Yo controlo ¿La piensa? Corre, corre, corre Que no llegamos Tira, tira Que ese no se rompe Se atroca ¿Se atroca? ¿Se atroca? No, estamos pierdo ¡Lo atropella! No lo atropella ¿Dónde está? Ahí Atropellado ¿Ah, qué? No, ah, no Acá hay ahora Para quieto Para quieto, hombre Estamos pillando No, no pillando no Estamos defendiendo Ah, vale Ya está Vamos Vamos a G, vamos a G ¿A F o a G? G, G, G No, a F ¡HOLLA! Corre, corre Como nunca A F, a F A F, a F ¿Tú crees que nos vamos a estampaconar? ¡Estamos ardiendo! ¡HOLLA! ¡HOLLA! Vamos a F a pata Por la izquierda Puedo repararlo Puedo repararlo Puedo repararlo Puedo repararlo si quieres Vale, repáralo Va, de tarde Tarde, tarde Eso ha quedado muy de película Eso ha quedado muy de película ¿Eh? ¿Viene? Tiene F Tiene F Pijama Estoy pillando F ya Ya lleva F Sí Sí, bueno, desde fuera Pero Estoy pillando desde un poquito lejos No, justo desde el punto Hay gente No Eh, una hermana esta Cotocha ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ametralladora Sí Estoy aquí tirado 200 balas de mi Yo Vamos, vamos Punto pa' mi Punto pa' mi Dame punto Dame punto Dame experiencia Sí, pero coge Bueno, no hay coche El coche, coche Ha aparecido justo ¿Qué tienes? ¿Está montado? No, ese no, ese no El de atrás Pero ese no, Quillo Es una puta mierda Que es pa' llegar nada más Pa' llegar rápido Coño Es como que rabo, niño Corre Eh, ahí, ahí Yo, mira esto Eh, esto está parado No hay nadie No hay nadie Ah, sí Sí, está tú Tírale, tírale, Manolo Acelera un poco más Acelera un poco más, primo ¿Tú, tú, tú, tírale? ¿Dónde? ¿Tú, tú, tírale? ¿Tú, tú, tírale? Es un caballo, tío Corre, 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 corre Guárdate, guárdate por algún lado Que pillamos, que pillamos Que pillamos, que pillamos Pillamos, pillamos Que yo pillamos No se ha hablado ya, tío No, no se ha hablado ya, tío Corre, corre, que estoy aquí Me he reventado Espérate Eh, está uno nada más dentro del tanque, ¿sabes? Fue un tío Adiós Vamos, vamos, vamos Hostia ¿Qué viene? ¿Sales aquí o qué? Sí, estoy aquí, al lado tuya justo Corre, corre, que viene por la izquierda Que viene por la derecha, que diga Corre por la izquierda Se me ha bugeado Se me ha bugeado Se me está bugeando Corre, Forest No, 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 no Está aquí, está aquí el tanque No, 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 no ¿Dónde está? Aquí, estoy a su lado, estoy a su lado 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 Estoy al lado del tanque, tú Adelio, estoy al lado del tanque justo La vangas para mí, la vangas para mí No, Adelio Socorro ¿Te veo o qué? No, estoy Como a su lado Y me ha tirado humo Me ha tirado la bomba de humo Que está el solo metido en el tanque Sí, por eso Estoy aprovechando para hacerle pupa Se pira Adiós, hijoputa Fuera de aquí Este es mi barrio negro ¿Has cargado? No, o sea, pero, o sea Hay un coche aquí Tocho de esos Ah, el nuestro Conduzco yo No ¿Dejame conducir? No Me he cagado en tu ruido ¡El tanque! O sea, el tren ¡El tren! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre como nunca! ¡Pero como nunca! ¡Corre! ¡Corre! Tira para ese Yo que sé Algo Vamos, vamos Este juego es una puta locura Tío El mejor juego que he jugado Yo que sé En años La virgen Y sobre todo Y sobre todo Te pone así En plan A conseguir Eh, ¿qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Has aparecido? ¿En nuestro coche? Como yo que sé Coge este Que es el mismo ¿Por qué no nos salen tanca? No sé ¿A dónde? ¿Qué? He reventado Yo Lo he reventado Yo, pringado No, que está ahí el tren, tonto Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío Esto está más perdido No, que está el tanque a la izquierda Que está el tanque a la izquierda No, no vaya, no vaya Que es el puto tanque Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Sí, es ese, coño Lo he visto Ah, no, coño Están pillando Están pillando Quito, parado Quito, parado Que no, no, pega Que el tanque sale para ese A la estrella que ya es Sí, ese, ese Chavales, esto es un truco De cómo ser los primeros De la partida Sin hacer ni el huevo Solo corriendo Mira, llevamos los 2-0 baja Y los pasamos los primeros O sea, que mejor truco que este No vaya a tener en la vida Para conseguir puntos Y para subir de nivel En base Luego ya, si queréis jugar En plan serio Con armas buenas Pues ya jueguéis Con su vez Todos los niveles No hay modo serio aquí Que en modo serio Es en equipo No, pero que Quiero decir Que cuando En plan Si quieres buscar un arma Que esté en un nivel alto Te haces esto Subes de nivel Rapidísimo En las partidas Muy fácil Y ya después Juega como te dé la gana Pero es la polla Hasta que no hemos descubierto Este modo No nos hemos divertido En realidad Corre para él A ver Y yo Aquí no hay casa Ni nada Esto se lo han cargado todo Eh, hay gente Se me ha pillado ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, tío ¿No veo nada? ¿Aquí? ¿No veo nada? ¿Ah? ¿Acabo de pillar? ¿No hemos de pillar? ¿Cuarto? Ya Dios mío, chaval No lo veía Porque se me ha quedado Pillar el juego Y... La masa Aquí hay una armatocha Si la quieras pillar Pues seguro que es... El franco Sí, el franco Ya está Para, para No te vayas Ahora para dónde Para Eh... Sí Sí, sí Pero espérate Espérate Para Es que Con la manía de moverte Ah, vale Que sale En el mapa sale Vámonos Vámonos Lulú Lulú Vamos primero Niños Es que somos los putos Pero A ver si puede dar engancha Eh, eh Cae sube Dispara Es tú El tren yo digo que el tren está tirando para si está yendo para para que si no nos vamos a estar a la vista del tren voy a reventar el coche ese por si acaso ahí ya no nos ven y menos mal que no te he dicho que nos echemos quito para ahora, ahora es para F no? para G, F lo suyo sería para G si para G o F corre vamos niño 7000 puntazos sin hacer nada, nada, absolutamente nada otra vez tío y tu mochila, tu mochila porque se ve porque no pasa eso yo creo que es porque reaparece otro y yo que se, se bugea está el tren aquí y porque está pitando y no lo puede pillar vale, ya está quieto tu le haces daño con eso? no vale, que ataque que coño está haciendo tío no me acordaba no, ese ha sido compañero no me acordaba que lo malo de este arma es que no compañero es aliado ha muerto oye le hago daño tú con la me he roto, me he roto una torre sigo, 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 sigo vivo, sigo vivo otra torre otra torre otra torreta, quiero decir vamos vamos una parte rota vamos que reventamos el tren que se van que se van se piran sin nosotros adiós trencito vamos vamos que gran partida joder puto 22.000 puntazos tío o sea, hemos jugado cuantas partidas llevamos tres no porque no no se bueno, cuantas cuantas partidas hemos jugado tres, no, puede ser tres partidas haciendo lo mismo y en todas las partidas han sido de 20.000 a 30.000 puntos y porque algunas no nos han salido bien, pero vamos, un trucazo tío esto es canelita en rama niño mira como subo, nivel 18 pim, pam, pim, pam subiendo nivel, fácil facilísimo facilísimo 18 me he quedado chaval easy win easy easy truco easy level esa